Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y por primera vez la mamá va a salir en el canal en vídeo largo, ¿qué te parece mamá? Bueno, una experiencia, no sé ¿Una experiencia? Ya la vemos, a ver, no me fío mucho de ti la verdad Sí, porque básicamente le he comentado de qué va a ir el vídeo de hoy y está un poco asustada Porque sí chicos, vamos a hacer 24 horas de bromas, no a mi madre, sino ella me puede hacer a mis bromas, yo le puedo hacer a ella bromas Puede ser lo que quieras, ¿vale? Bueno, vale, pues hala ¿Cómo lo ves? Déjame que lo piense, no sé, tendré que hacerte bromas guays o qué ¿Tienes alguna broma pensada? Tengo que pensar mucho, estoy en ello, estoy en ello Así que mirad el vídeo entero porque va a haber bastantes bromas y en cualquier momento puede pasar lo que sea Así que durante el día tú me puedes hacer bromas las que quieras, yo las que quieras Y a ver quién es el ganador de los dos Me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, te vas a enterar, esto es la mía, me voy a aprovechar Obviamente voy a intentar hacerte las bromas en el momento en el que menos te lo esperes Lógicamente no te voy a hacer una broma si te la estás esperando Claro, pues yo igual ¿Vale? Yo ahora me voy a sentar ¿Qué hora es mamá? ¿Tienes el móvil? No, voy a ponerme a mirar vídeos en YouTube A ver qué bromas, te puedo gastar Acabo de inflar un globo porque fijaos dónde está O sea, no sé qué está haciendo, creo que está con el móvil Ahí la veis, creo que está con el móvil ahí Está, no sé, mirando unos e-mails, respondiendo alguna cosa, no sé muy bien qué está haciendo la verdad Pero bueno, voy a aprovechar para poner la cámara a grabar, como veis aquí, fijaos Si abro esto, pues que tengo que hacerlo con mucho cuidado Dejo la cámara aquí y voy a intentar ir por ahí atrás y asustarla, ¿vale? Espero que no me pille, que salga bien Voy a hacerlo muy, muy lento Pero bueno, yo creo que no se va a enterar Porque está viendo vídeos altos ¿Qué tal, mamá? Uy, ¿cómo? ¿Qué haces? Nada, que estaba grabando alguna cosilla ¿Tú qué tal, cómo vas? Aquí estoy contestando a unos whatsapp No estarán mirando bromas que hacerme, ¿no? Pensaba que no lo iba a escuchar, ¿eh? Vale, hay que colocar la cámara con muchísimo cuidado Porque yo creo que ahora no se va a esperar que le voy a hacer la broma O sea, creo que es imposible Así que vamos a ponerlo con mucho cuidado ¿Qué has hecho? Te has asustado antes de que se rompiese Porque he oído un ruido He oído un ruido primero Y sabía que estabas por ahí detrás Y yo, ¿cómo lo vas a hacer? Pensaba que me ibas a hacer algo en la cabeza ¿No sabéis que me has dado un susto con el globo? ¿Qué susto me he dado? ¿Se me ha dado un corazón? No he terminado los ruidos O sea... Increíble, chavales Ese primer susto a la mamá Se me ha ocurrido una broma Voy a llenar esto de agua Y le voy a empatar Bueno, le va a sentar fatal Porque no le gusta nada que le mojen Yo creo que con esto es suficiente He llenado casi el cubo entero Bueno... Así que... A ver... Yo creo que le va a sentar un poco mal, ¿eh? Esto sí que es una broma pesadita, ¿eh? He pensado que como tengo esta caja Es grito de leche Que se me ha caducado No, no huele mal Lo que voy a hacer es echarle leche Me ha caducado hace... Bueno, no tanto Hace unos meses Entonces... Como esta leche la iba a tirar ya Porque se me ha estropeado La voy a aprovechar Y le voy a echar agua... Al agua Para que sea blanca Y se crea que es que es todo leche Y ya verás Me va a encantar Bueno, ahora que no me oye Voy a... Le voy a llamar Le voy a decir para... Le voy a decir que suba Para que me ayude a hacer una cosa Y según sube por las escaleras Le voy a tirar la leche Hijo Sube un momento ¿Me puedes traer la escoba? Voy, mamá, voy ¿Qué haces, mamá? ¿De la cámara ahí? Tío, me has empapado Dios, qué frío ¡Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío! ¡Dios, Dios! Creo que me he pasado Tío, no sabes lo que yo y está Cuanto más te va más que yo y está Me acabo de duchar No me esperaba para nada Que mi madre me fuese a hacer Una broma así O sea, no tiene ningún sentido Esa broma se la hice yo En un short No sé si la habéis visto Hace mucho tiempo Pero claro No me esperaba para nada Que mi madre me fuese a hacer eso a mí O sea Qué barbaridad Y chavales Como veis en el título Toca hacer la broma increíble Que veis en el título Es una locura Es... O sea, vamos a romper el coche de mi madre O sea, es una barbaridad Está viejo el coche O sea, va bastante mal Pero bueno, es su coche Ya estamos en el coche Vamos a hacerle una broma Que no va a tener ningún sentido O sea Aquí está el coche, ¿vale? Está bastante bien Todo perfecto Está un poco viejo Pero bueno Funciona, funciona Creo que no sois conscientes De la broma Que se va a venir O sea, aquí tengo los objetos ¿Vale? Son un martillo Y un bate, literalmente Y me da cosa hacer esto Pero bueno Esta broma no va a tener ningún sentido Vamos a empezar Rayándolo un poquito No se raya ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡Dios! Es una sensación rarísima Rayar un coche Es una locura ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué dolor! No os imagináis Lo chungo que es Rayar el coche ¡Oh! Está ultra duro Yo Obviamente Como comprenderéis Nunca me he puesto A rayar un coche Pero no os imagináis Lo duro que está ¡Dios mío! ¡Qué locura! Acabamos de poner Mi Instagram En el coche rayado ¡Mirad! Schuster Barrabaje Y Que por cierto Seguimos todos en Instagram Que está por aquí en pantalla ¡Qué barbaridad! Nunca he rayado Un coche de esta manera Me parece una locura Vale, ¿qué más podemos hacerle? Voy a hacer una cosa Un tanto extraña Que no me vea ningún vecino Porque van a pesar Que estoy auténticamente loco ¡Ah! Es que me da cosa Me da cosa No puedo pegarle al coche Tío Me da muchísima cosa ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo suena? Bueno, bueno Están los perros ladrando ya de la calle No puedo romper más el coche Me da muchísima cosa Creo que voy a utilizar El martillo Me voy a cargar un cristal Bueno, un cristal no Me voy a cargar ese cristal Pero mientras mi madre lo ve Que yo creo que se va a enfadar más Que si se lo encuentra roto ¿Estáis preparados? Voy a llamar a mi madre, ¿vale? Esto es una locura, chavales Lo que vamos a hacer No tiene ningún sentido Tengo que tener cuidado con los ojos No quiero que se me rompa un ojo Voy a cerrar los ojos Y voy a darle Espero que se vea Porque me voy a cargar el cristal Del coche de mi madre ¡Mamá! Creo que viene, creo que viene ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces ahí, Rubio? Ven Ven con mucho cuidado Para, para, para Vete parándote Párate porque miro lo que tengo aquí, mamá ¿Qué estás haciendo? ¿Te acuerdas que...? Bájate el coche No ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿te acuerdas que estamos haciendo 24 horas de bromas, no? Sí Pues... ¿Por qué? Voy a romper el cristal del coche No, vamos a romper el cristal del coche Sí, hombre Me estás vacilando Mamá, mamá, que no, que no Me estás vacilando No, no te estoy vacilando No te estoy vacilando No te estoy vacilando el coche No escapa Que no soy capaz, ¿estás segura? No, 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 no No te vayas No te vayas No te vayas ¿Cómo vas a romper el cristal del coche? ¿Estás locos? ¿Tengo cabeza? ¿O qué? No me vas a romper ¿Estás segura de que no me atrevo, mamá? ¿Estás preparada, mamá? No, no se te ocurra Mamá, una Hugo, no se te ocurra Dos Hugo, de verdad te lo digo, eh Te lo estoy diciendo muy en serio No se te ocurra romper mi coche, eh Pues... Lo voy a hacer, eh No, 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 mamá No te muevas No te muevas No te muevas Mamá, mamá, que lo voy a romper, eh No se te ocurra, eh Hugo, te lo digo muy en serio Mamá, te lo juro que lo voy a romper si te mueves Me lo estoy diciendo de broma, eh Espero que esto sea una broma Pues no No es ninguna broma No te creo Voy a hacerlo, una No te creo No te creo, Hugo De verdad, te lo digo muy en serio, eh Ni se te ocurra, Hugo Es la última vez que te lo digo, eh Ni se te ocurra, eh Te estás pasando No me hace ninguna gracia Te estás pasando Pues mamá Lo siento mucho Pero una Dos No se ha roto No se ha roto Mamá No te muevas, no te muevas Para, Hugo, para ya ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? No me lo puedo creer Pero se te ha ido la cabeza ¿Qué estás haciendo? Se ha roto el cristal Tío, ¿qué estás haciendo? Fuera de ahí Hugo Mamá Hugo ¿Te parece normal hacer esto? Que te ha ido la cabeza Madre mía Hugo ¿Tiene una raja en el cristal? ¿Pero qué has hecho? ¿Verdad? Vete a la porra Es que no quiero ni que me hables Ni que me mires, eh ¿Te parece esto normal? ¿En serio? Ah, espera, no te vayas Hugo 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 Hugo, te lo digo, eh O sea, dame eso Dame eso Dame eso Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, ni me hables, eh Ni me hables Ya te lo digo Os juro que he intentado romper el cristal Con todas mis fuerzas Y no se podía romper Fijaos como se ha reventado O sea, mirad mi dedo Y mirad lo que se ha roto, eh O sea, me acabo de cargar el cristal Muchos ahora mismo están diciendo Chusto, te has pasado Chusto, eres un loco Chusto, tu madre se ha enfadado muchísimo Chavales Todo esto que acabáis de ver Lo he hecho por un bien mayor Obviamente eso está fatal hecho No me voy a poner a romper el coche de mi madre Así porque sí Porque no me apetezca por una broma de un vídeo de YouTube Está clarísimo Me he cargado su coche Porque vamos a regalarle un coche nuevo Chavales, acabo de coger otra vez el martillo Que mi madre lo ha dejado ahí Y vamos a romper otro cristal Porque antes de regalarle el coche Que no sé si se va a hacer en este vídeo, ¿no? Todavía estoy pensándolo Depende de cómo termine el vídeo Vamos a romper otro cristal Esto es una locura O sea, literalmente me va a matar Pero bueno Vamos a llamar otra vez Y nos cargamos el segundo cristal Me está dando un miedo increíble No me gusta nada ver a mi madre tan enfadada Pero Todo sea por Por luego regalarle el coche Y que esté feliz Me da muchísimo miedo Voy a romper este cristal, ¿vale? O sea, voy a romper este cristal Bueno, bueno, bueno Estoy nervioso, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Ven un segundo! Ya sé que el cristal está roto Ya lo sé Pero Es que hacía falta Romper otro ¡Ven un segundo! ¡Ven un segundo! ¿Qué haces? ¡Hugo! 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 Madre mía ¡Vale, vale, vale! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Tengo que dar una sorpresa Bueno En el momento He tenido que cortar el vídeo No sé si se habrá visto Me ha empezado a salir Líquido rojo en la mano Lo digo para que YouTube No me desmonetice el vídeo Como ya sabéis Bueno, no sé si se ha visto en cámara Pero cuando he roto el cristal Me he cortado Con los cristales Está censurado ahora mismo No lo estáis viendo Pero Me duele bastante Tengo trozos metidos dentro Y Voy a ir a Al hospital Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y en el siguiente Le doy la sorpresa a mi madre Nos vemos chavales Suscríbete al canal Y seguidme en Instagram Espero que esto salga mejor ¡Chao! Obviamente Yo no soy tan mala persona Para romperle el coche a mi madre O sea, obviamente Eso está fatal hecho Lógicamente Mi madre la quiere un montón No voy a hacerle eso Pero su coche iba muy mal Estaba ya bastante reventado Ya estaba para tirar al de guace De hecho le han recomendado ya Que lo tire Entonces He aprovechado Y he dicho Venga, pues le voy a romper el coche Y como no se lo va a esperar Le voy a regalar otro coche Así que chavales Este vídeo es muy apoyado Y veo que Todos, 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 todos Mensajes en Instagram Que está aquí en pantalla En el siguiente vídeo Voy a regalarle Un coche A mi madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!